Estos momentos en la vida de la pequeña Daniela se desvanecieron junto a su madre Liliana Moreno. Ambas desaparecieron de forma misteriosa hace cuatro años en Miami, Florida. Ella es un ángel. Ella iluminaba donde llegaba. Sí, Daniela es un sol. Siempre ha sido así. Daniela fue el fruto de una relación de su madre con Gustavo Castaño, un hombre casado que conoció en una discoteca de Miami de la que era dueño. Liliana siempre nos hablaba del tema de que cuando se dio cuenta que Liliana quedó embarazada, él la amenazó, le dijo que su familia no se podía dar cuenta, él le dijo que tenía que abortar, pero pues mi hermana ya era una mujer de 33 años y ella pues no, o sea, ella dijo que ella asumía la responsabilidad de su embarazo. Los primeros seis años de la menor los vivió con su familia en Colombia mientras su mamá validaba su título de arquitecta en Estados Unidos. Cuando regresó a vivir con ella, un buen día se encontraron con Castaño en un centro comercial después de años sin verse y restablecieron comunicación. O sea, ya todo el tiempo vivía esperando que en algún momento se llegara a separar de su esposa y estuviera con ella. Pero la relación aparentemente era tormentosa. Tanto así que Liliana escribió un correo electrónico a la embajada colombiana en Miami en el que dice, me gustaría obtener una cita para saber qué hacer en caso de abuso psicológico por parte del papá de mi hija. Sus amenazas son para mi familia que vive en Colombia o para mí en cualquier momento que viaje a Colombia. Mi hermana digamos que se está tratando de proteger a sí misma, pero nunca concluía esas acciones. Entonces se nos hace raro de por qué. ¿Estaba Liliana enamorada de Gustavo? Sí. ¿Ciegamente enamorada? Bastante. Un 30 de mayo, cuatro meses después de su carta, Liliana estaba en su casa con la niña y según los investigadores del caso, Castaño las recogió para que lo acompañaran a una tienda. Y según el testimonio de Gustavo, camino a la ferretería tuvo una fuerte discusión con Liliana. Ella quiso bajarse del auto y él la dejó en esta carretera junto a Daniela. Eran las 12 de mediodía. Una hora después regresó y ellas ya no estaban. Y el teléfono de Liliana dejó de funcionar. Al día siguiente, Castaño llamó a los familiares de Liliana en Colombia. Él llama y nos dice, es que no sé nada de ella desde el viernes que las vi. Entonces, para nosotros se nos hace raro que a él se la agarraron. Los detectives llegaron hasta el apartamento de Liliana. Encontraron las, bueno, cosas en la estufa, encontraron cosas en el lavaplatos, encontraron cosas en la, en la rocera, cosas haciéndose en proceso. O sea que era algo que si mi hermana salió era algo corto, no era algo que se fuera a demorar porque si no, si uno sabe que se va a demorar, lo guardan. Y obviamente no encontraron ninguna evidencia de crimen. No había rastros de... Exacto, en este momento no encontraron nada. Los investigadores confirmaron que cuando Castaño dejó a Liliana y Daniela en la carretera, él fue hasta un almacén donde guarda sus materiales de trabajo. La policía fue hasta allí buscando alguna pista, pero no encontraron ninguna evidencia física que involucrara a Castaño en la desaparición. Sin embargo, un día después hubo un robo en su bodega. Entonces ocurre el martes 30 de mayo del año 2016. El día siguiente, el 31, él comienza a conversar con un vecino del lugar comercial ahí en Hialeah Gardens, donde mismo está el warehouse que él utilizaba, interesándose por las cámaras de seguridad que tenía este vecino. Esa misma noche ocurre un robo en ese warehouse de ese vecino y lo único que se roban es el DVR, o sea, la parte del sistema de cámaras que graba. Según el propio departamento de policía, cuando chequean las torres de comunicaciones, el teléfono celular de Gustavo Castaño se encontraba en esa área aproximadamente a la hora en que ocurrió el robo. Pero todo eran evidencias circunstanciales. La policía inició una búsqueda intensa. Utilizamos los helicópteros, las unidades marítimas para chequear el canal que corre en la zona, en esa zona. Llamamos a los perros, llamamos hasta los perros de cadáver también, por si acaso. Teníamos, creo que eran múltiples, cinco o seis diferentes agencias. Yamilé nos compartió una conversación telefónica que tuvo con Castaño en la que él dijo era incapaz de hacerles daño. Capaz de eso, no la creo. Capaz de qué, de hacer desaparecer a mi hermana, a mi sobrina. Tú sabes que cuando... Precisamente, o sea, tú estás hablando de una cosa que es muy seria. En medio del caos, Gustavo intentó cortarse el cuello con una navaja frente a la tienda a donde supuestamente iba con Liliana. En una movida de la policía para detenerlo, la descarga de un taser le dio en el ojo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se encuentra Gustavo Castaño? Vía telefónica, en persona y a través de cartas, así fueron nuestros múltiples intentos para que Castaño nos diera su versión del incidente. Pero una y otra vez se negó a ofrecer declaraciones y nos refirió a su abogado, que solo nos dijo que no tenía comentarios. Para nosotros, todo el mundo, por decir, es una persona sospechosa. ¿Por qué? Porque no vamos a cerrar las posibilidades de quién puede hacer qué. Eduardo se mudó al apartamento de su hermana y conserva muchas de sus pertenencias. Este es el cuarto de Daniela, que hoy tendría 12 años de edad. Lo único que me quedan, digamos, de fotos, de recuerdos de ellas, es esto que encontramos acá, que es... Esta es Danielita. Sí, esta es Daniela, en casi todas sus etapas. ¿Qué sientes cuando miras esas fotos? Que quiero una nueva, quiero volverla a ver, quiero completar, digamos, la secuencia. Quiero que Daniela esté con nosotros otra vez de nuevo. Cabe comentar que las autoridades están a la espera de que aparezca un cuerpo o bien un testigo que cambie el rumbo de esta investigación. Es muy importante que si usted tiene información sobre este caso, si vio algo, llame al número que aparece en su pantalla. Hay una recompensa monetaria y su identidad será debidamente protegida. Gracias.